Roberto Casanelo, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches. El gusto de escucharte a vos, a toda la gente linda de Neuquén. Y bueno, acá estoy, con un piolín en la mano. Roberto, ¿cuántos años de estos 81 que tenés, cuántos años dedicados a los barriletes? Ah, mirá, desde pibe me gustaron siempre. Pero en cuanto a lo que, como vos dijiste bien, bueno, no solamente yo, sino con otros amigos, fundamos Batoco. Quiere decir, como dijiste vos, Barlete, a toda costa. De estos, desde el año 96, 97, por ahí. Ahí hicimos, siempre digo que somos amigos que nos juntó el viento, viste, porque éramos pocos. Y bueno, y se fueron juntando más, juntando gente que venía y veía los barletes y después se enganchaba. Y bueno, después seguíamos haciendo amigos y seguimos haciendo amigos con el grupo, ¿no? Claro, porque yo decía, Roberto, seguramente te habrá pasado a vos que heredaste de los más grandes la forma de construir y esta pasión. Sí, claro. Lo que pasa que, te explico, Sergio, yo cuando era pibe, hace mucho, lo que hacían eran los clásicos barletes de papel, barlete y caña, ¿sí? Claro. Era lo que había, no lo hacíamos otra cosa. Si había para el papel barlete y no papel de diario. Dependía de cuántas monedas teníamos en el bolsillo. Pero eso fue pasando. Y bueno, ahora, hoy en día, o bueno, hace varios años, con la entrada de materiales nuevos, en vez de caña, fibra de vidrio, fibra de carbono, y tuvimos que aprender a coser a máquina, porque prácticamente todos los barletes que hoy ves en el aire están de tela y cosidos a máquina. Entonces, tuvimos que aprender, le dije a mi señora, enseñemos coser a máquina, mirá, eh, vos estás loco, yo te voy a enseñar a máquina, bueno, bueno, y bueno, aprendí a coser a máquina. No te digo que coso mejor con ella, pero... Si yo la tengo al otro lado, se me va a enojar, ¿viste? Roberto, de aquella primera etapa de los años 50, 60, 70, han cambiado mucho las formas de construir, pero la pasión de esa construcción con los chicos debe seguir siendo la misma. No, no, cambió mucho. ¿En serio? Cambió, sí, sí, cambió. En el sentido, no te entendí bien la llegada de tu pregunta. Es repetible. Pero sí ha cambiado, sí ha cambiado la pasión de esa construcción con el conjunto. Ah, sí, no, no cambió, no. Claro. Al contrario, al contrario. Mirá, nosotros tenemos, Batoco no vende barletes, ¿sí? Y si yo me pondría un cartel, yo y todos los muchachos, toda la barra de Batoco y yo, pondríamos un cartel en el pecho que dijera, no vendemos barletes. Porque en cuanto levantamos un barlete, aparecía alguien, yo quiero uno, se lo compro. Y no, no vendemos. Entonces, una vuelta estaba volando un tren de rombos, me acuerdo, varios, eran seis, creo que siete, no me acuerdo. Y vino un señor que quería comprar el barlete. Y no, no tengo, pero ahí tiene mucho, miren cuántos tiene volando. Sí, pero eso es todo un barrilete, no lo entendía, bueno. Se fue ofuscado, con bronca. Claro, lo que sí de haber cambiado, Roberto, sin dudas, son los espacios donde remontar barriletes, porque las ciudades han crecido y han ido ocupando los espacios libres, las canchitas, los lugares para remontar barriletes, ¿o no? No. No, en Buenos Aires no hay lugar para volar barriletes. Claro. No hay. Mira, yo vivo frente a un parque, es el parque Chacabuco. Siempre vivía acá en el mismo barrio. Y de pibe volábamos barriletes frente a la iglesia de la Medalla Milagrosa, que está el parque enfrente, y era un terreno muy grande, muy grande. Hoy en día ya habíamos dejado, dejábamos colgados los barletes en la Virgen, ¿viste? Cuando veíamos el viento del lado del este y volábamos arriba de la Virgen, y bueno, a veces se calgaba. A veces la podíamos bajar junto con el párroco que la bajaba. Pero hoy en día no hay lugar en Buenos Aires. Nosotros estamos volando todos los domingos, sábado y domingo, en Vicente López. Vicente López a orillas del río, ¿sí? Es el único lugar que tenemos, aparte de tener vientos, cuando viene del río, que le llamamos vientos laminares, vientos muy sostenidos y suaves o fuertes, pero parejos. Claro. No hay nada peor para un barrilete que tengas, por ejemplo, en la zona esa donde estamos volando, viento de tierra. ¿Por qué? Porque el viento de tierra se trae el viento de la ciudad. El viento de la ciudad viene todo, le decimos sucio, no por la suciedad, sino porque el viento viene arremolinado, no viene laminar, ¿sí? Claro. Entonces, ahí es cuando rompemos barletes, en realidad. Porque vos estás volando un barlete que de repente estás volando con 15 kilómetros de velocidad y te aparece una ráfaga de 30 kilómetros. ¡Pum! Lo rompió. Claro. Depende del barlete, obviamente. Lo ideal es la playa. Sí, acá mi señora Macota, ideal es en la playa, obviamente. Claro, ahí tenés una apuntadora que también te debe haber... Sí, ella también es barletera. Claro. Imposible, no se miente. Ella comparte el hobby conmigo. Claro, claro. Roberto, hay lugares en el mundo, como en Centroamérica, que se realizan fiestas especiales de barletes gigantes, porque tienen todo un contenido cultural, ¿verdad? Exacto, exacto. Festivales son... Hay muchísimos en el mundo, en el mundo. Batocco estuvo presente en festivales internacionales como Colombia, como México, como Francia, Italia, que por suerte estuvimos en Italia, nos juntamos 11 y viajamos los 11 a Italia. Para volar barletes, en un festival. Queríamos ver un festival. Muchos de los amigos que tenemos, por suerte de ellos, pueden viajar, y mucho, a China, a Japón, a Tailandia, a la India, a... Bueno, a todos lados del mundo, prácticamente, donde hay un festival, donde hay un barlete. Claro, y en esos lugares, Roberto, se le asigna una importancia en cuanto a la cercanía con el cielo, ¿verdad? Sí, claro, lógico. Ahí tenemos un dicho que dice 100 barletes en el cielo, 100 amigos en la tierra. Claro. ¿Está bien? Decirle que acá hay en Rosario, Roberto. Acá la apuntadora. ¿Qué dice? No, en Rosario, por ejemplo, este año se cumple, si no se puede hacer, no sé, con todo este de pepola que hay, el 20 aniversario, 20 años haciendo en forma consecutiva Festival de Barletes, en un lugar que se llama... Parque Escalabriño. Parque Escalabriño Ortiz. Menos mal que tengo a la apuntadora acá, ¿viste? Totalmente. Roberto, nosotros hemos visto, bueno, charlamos con Diana Ross, que está en Mariloche. ¡Eh, Diana es una pingaza! Es la reina del sur, Diana. Exactamente. Le decimos nosotros, porque es una... A ver, ¿cómo te digo, Diana? Diana, hace muchísimo que la conozco, que la conocemos, una constructora y una... No constructora solamente, sino que es una ingeniosa constructora. Saca con sus pocos... A veces con su material que tiene a mano, y te hace unas cosas maravillosas. La verdad es una genia. Claro, y ella nos decía que, por ejemplo, bueno, hay todo un estilo de barriletes orientales, que tienen que ver con figuras, y así más o menos se van viendo los barriletes en distintas partes del mundo, que tienen contenidos especiales. Acá en la Argentina, ¿vos ves que se le haya dado algún perfil en la construcción de los barriletes que nos haga diferentes de otros lugares? No, no, seguimos al ritmo del mundo. ¿Por qué? Bueno, por internet, obviamente. Claro. Entonces, hemos conseguido material que hay una tela que se llama Ristop, que es la que hacemos los barriletes, que la hace todo el mundo con esa tela, porque es la similar a las velas de los barcos, de los veleros, pero de menor gravaje. ¿Entendés? Claro. Entonces, bueno, por eso tuvimos que empezar a coser. Y después el acceso a los planos y a toda la unión que se hace en el mundo... Bueno, yo digo bariletero porque el barrilete le decimos nosotros. Claro. Cada país tiene su nombre, de barrilete. Acá, ¿sabes por qué se le llama barrilete? No, ¿por qué? Ah, al principio, no sé, yo no creo que... Todavía no estaba. Ahora, cuando yo era el pibe, se hacían los barletes con cuatro cañas, ¿sí? Como lo hiciste vos, quizás. Sí, sí, totalmente. Cuatro cañas cruzadas, era el clásico hexágono o la estrella, pero al principio se hacían, en vez de cuatro se usaban tres varillas, ¿sí? Y eso tenía una forma de baúl, de barril. Hacía un barril. Ah. Y de ahí sale barrilete. Claro. El popular cometa en otros lugares. Exactamente. Bueno, cometo, kite, pandorga, de todo. El papalote. Papalote, sí, es Brasil. Papalote, pandorga, por ejemplo, es Brasil, bien digo. Y kite es Estados Unidos. Italia, ¿cómo que le llaman a Italia? No me acuerdo. Bueno. Roberto, cuando ustedes se juntan y por allí se hacen estos festivales o concursos, ¿qué es lo que se premia, digamos, el diseño, que huele bien? No. ¿Qué es lo que se premia? Nosotros no premia, no hacemos competencia. Claro. No hacemos competencia. En los festivales tampoco, algunos sí, obviamente. El de Versunmer, que es Francia, es un festival que prácticamente es un festival de competencia. Claro. De barletes comandados, ¿sí? Vamos a llegar a eso, si tenés tiempo todavía. Sí, cómo no. Barletes comandados. Ahí sí hacen competencia. ¿Sí? Barletes comandados. Después te explico todos los comandados, dos hilos, cuatro hilos, volamos en el interior. Exacto. Estamos viendo justamente imágenes de barletes comandados. Una belleza. Está muy bien, bueno. Una belleza. Eso puede ser, eso, normalmente las competencias son de barletes comandados de dos hilos. En, o solos, o justamente se hacen en grupo, ¿viste? Equipo, equipo. Sí, un equipo, exactamente. Gracias, querida. Este, el equipo. Este, así que, eso es, eso, en Surmer pasa eso. En Estados Unidos hacen premios a la construcción, pero son muy exigentes porque podés perder un premio por una costura mal hecha. Y a lo que te digo, ¿eh? A dónde, a dónde apuntan los muchachos. Mirá vos. Sí, sí, bueno. Muchos de nosotros somos también, yo, por ejemplo, hay gente, amigos nuestros, que son muy rápidos para trabajar. Yo, yo soy uno de los lentejas. No, no soy. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la parte constructiva. Claro. Y me gusta mucho ser bien, bien... Prolijo. Prolijo, exacto, que la haya querida. Prolijo, ¿viste? Me gusta, sí, bueno, pero me gusta hacerlo. Claro. Me gusta hacerlo. Este, a lo mejor tengo barrilete que lo volé una vez sola y estuve, a lo mejor, un mes haciéndolo. Qué sé yo, ¿viste? Pero tengo muchos, muchos. A veces, cuando encuentro, cuando me pongo a mirar y a ordenar encuentro y mira lo que tengo acá. Ni me acordaba lo que tengo, ¿viste? Claro, me imagino que tendrás ahí un taller lleno de recuerdos y de barriletes. Sí, por supuesto. Por suerte los barletes ahora se pliegan. O sea, en una bolsita chiquita tenés un barlete que sacás y es un monstruo. Hay barletes gigantes. Hemos hecho nosotros, el grupo Batoco, entre todos, por ejemplo, una escarapela que tiene seis metros de diámetro, seis metros de diámetro, por un metro de ancho y colas de quince metros. Eso es una, la escarapela argentina es, la escarapela del bicentenario. Como si fuera un alfajor. Ahí está, como si fuera un alfajor, dice. Falta luces de leche, no más. Claro, claro. Roberto, y ahí estamos viendo los barriletes comandados. Sí. Hacen bellezas, pero no solamente porque son un montón de barriletes, sino porque además están haciendo ahí recorridos en el aire. No, por supuesto. Eso se hace con mucha, mucha precisión. O sea, todo lo que vos estás viendo ahí, los movimientos del barrilete, es toda la precisión y muchas horas de vuelo para poder hacer lo que se hace. Sobre todo cuando se vuela en conjunto, ¿viste? Claro, claro. Después tenemos barriletes de cuatro hilos, que la mayoría son, es una firma estadounidense que se llama Revolution. Esa es de cuatro hilos, es un hermoso barrilete, cuatro hilos. No es fácil volarlo, cuando le tomas la mano, es una maravilla. Y dentro de ese grupo tenemos los barletes indoor, que volamos adentro. Cerrame las puertas, cerrame las ventanas, no quiero viento, porque si no, no puedo volar. ¿En serio? Este está loco. ¿Cómo va a volar un barlete sin viento? Bueno, y sí, volamos normalmente el barlete este de cuatro hilos, indoor, adentro. ¿En un salón? En un salón, en una cancha, pero tiene que estar cerrada, no tiene que haber viento, nada. ¿En algún gimnasio grande? En algún gimnasio, exactamente, sí. Y bueno, ponemos música, ponemos la música que uno quiere, yo tengo varias, tengo un CD con varios temas que tengo preparados. Y bueno, los barletes indoor, ¿cómo? El barlete este pesa 120 gramos aproximadamente. Vivianísimo. Claro. Pero mide, de punta a punta, mide casi dos metros. Y 80 centímetros de ancho, digamos, de alto. Todo eso se vuela como caminando para atrás. O sea, creando el viento uno. Yo dejo de caminar y se me cae. Claro. Todo eso lo vuelo o se vuela con música. Y haces volar y mover el barlete al ritmo de la música. Tenés las posibilidades con ese barlete de hacer un montón de movimientos muy precisos. Llevas mucho tiempo aprenderlo. Muy precisos que te dan lugar para que vos bailes junto con él. Así de simple. Claro, sí, 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 me lo imagino. Te decías el ritmo de la música, lo que quieras, viste. Una danza en conjunto entre vos y el barrilete. Sí, sí, lo siento. Es uno de los vuelos que más me gusta. El vuelo indoor. Claro. Roberto, ¿y ese barrilete indoor, ese vuelo de barriletes adentro, entusiasma a los grandes, a los chicos, a todo el mundo? Sí, 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 sí. Es algo que... ¿Sabés qué pasa también? Está la música. Claro. Estás viendo, y la gente que no vio nunca este tipo de cosas, te podés imaginar que... Es una cosa... Yo una vuelta volé en muchos lados, pero uno de los que más me gustó fue en el colegio de mi nieta, en el colegio saleciano, Santa María era, ahora me acuerdo, San Francisco. Entonces, hace el día del abuelo. El día del abuelo, y el abuelo Robert se fue y apareció con un barrilete indoor, o sea, un revo para volar allá. Claro. Mucha gente, mucha gente. Y bueno, la gente me decía, no puede ser que esto esté volando, viste. No entendían cómo yo podía volar eso. Entonces, tuve que explicarlo. Hay gente que agarraba las dos manijas, porque se maneja con dos manijas, que agarraba dos manijas queriéndolo volar. Digo, mira, yo te doy 100 pesos si lo volás durante 5 segundos. No lo podés volar. Si no tenés el conocimiento y la experiencia, y que alguien te explique, como nos pasó a muchos de nosotros, nosotros tenemos un amigo que vuela cuatro hilos y en forma internacional, porque está yendo a prácticamente todos los festivales del mundo, que se llama Gustavo Dizzi. Él vuela muy bien, muy bien. Es un apasionado del cuatro hilos. Y aparte, bueno, le dedica mucho tiempo, ¿sí? Y lo invitan siempre de los festivales para que él demuestre su habilidad volando. Claro, claro. ¿Entendés? Y bueno, el mundo del barlete es amplísimo. Después están los barletes gigantes, las ballenas, los cocodrilos, los pándalos, el Astro Boy, que es uno de los muchachos acá, el Messi, no, el Maradona. Hay uno de los Maradona, ¿viste? Claro, claro. Y son así, ¿viste? Lógico. Yo, por ejemplo, tengo un barlete que lo hice con, no sé, tardé un montón de tiempo para hacerlo. Bueno, fue uno de los, la culpa fue de mi señora, punto. Sí, sí, porque yo recibí una revista que se llama Kite, de Estados Unidos, y en la portada había un barlete inmenso, grande, que había ganado el primer premio allá, premio de construcción, de barletes, ¿cómo se llaman? Modulares, no, ahí no me sale la palabra. Bueno, de grandes, digamos, de grandes y con forma. Ajá, claro, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Me dice, yo quiero uno de esos. ¿Vos estás loca? Le dijo, primero y principal. Aparte, viendo lo que era de material, no tenía ese material, porque llevaba unas varillas de fibra de carbono de 12 milímetros. Claro. Fantoso era lo que salía, ¿viste? Entonces, yo lo fui achicando. Lo hice de 8, 8 puntas, sí, bien digo. Lo hice de 8 puntas y ahí estuve peleando, porque no tenía mucho, mucho, no había mucho... ¿Conocimiento? Sí, conocimiento, no. No había mucha explicación en internet por ese barlete. Todavía recién empezaba, empezaba no, ya había empezado, pero ese barlete era nuevo, entonces, ¿viste? Y hay mucha gente que hace un barlete hermoso y no te pasan los planos. Claro, claro. O olvídate. Mucha gente que lo usa comercialmente, ¿viste? Totalmente. Roberto, bueno, se me ha hecho tarde, me tengo que volver, pero te quiero agradecer muchísimo que nos hayas recibido a esta hora. No, al contrario, es un gusto. Llámame cuando vos quieras, Sergio. Dale, y vamos a invitar a toda la gente a que ingresen a la página de Batoco para contactarse, para buscar más información y para seguir conectados con este mundo de los barriletes. Está muy bien. Hace poco estuvimos por Neuquén. Ah, mirá. No, pasamos, porque fuimos a Zapana. Ah, claro. Sí, sí, sí. Estuvimos ahí dando taller de barlete y hicimos 500 barletes. 500 barletes hicieron los chicos. ¡Qué divino! Roberto, ¿cómo se llama tu señora que nos acompañó también en la charla? Sí, gracias. Gracias. Y una de las cosas que me olvidaba decirte, una de las cosas importantes de Batoco es los cursos y los trabajos que hacemos con los chicos. Exactamente. Vamos a las escuelas, a la Villa Miseria, a todos lados. Cuando vamos a todo a la normalidad, continuarán con esa tarea. Sí, sí. Gracias, Roberto. Un abrazo grande. No, al contrario. Sergio, un abrazo para toda la gente linda de Neuquén. Así estábamos con Roberto Casanelo en el corazón, en el mundo de los barriletes. 81 años. Le ha dedicado toda su vida a esta pasión. Y además, bueno, encontró una compañera, su esposa, que también ha seguido con este sueño, con esta pasión de los barriletes.